Muy buenos días, muchas gracias por acercarse hoy aquí hasta la sede municipal. La verdad que lo queríamos convocar para dar una noticia que para nosotros, sin duda que es muy importante y creo que para quienes integran el centro de jubilado, para quienes forman la franja etaria de los adultos mayores de nuestra ciudad, es una muy buena iniciativa. Ahora, todos sabemos en el contexto en el cual no hemos desarrollado el año pasado y en el cual, lamentablemente, en este momento también estamos desarrollando, bueno, por lo que uno por ahí puede ir viendo, va a ir para un tiempo más toda esta situación de pandemia. Sin duda recordar, como lo hemos hecho siempre, que el municipio ha estado presente en todas y en cada una a las instituciones de nuestra ciudad, desde lo que fue la anterior gestión del ingeniero Placen Soti, como lo que fue este año y un poco más que lleva la nuestra, y mucho más en lo que fue este año 2020, que para muchas fue muy complicado poder seguir funcionando, seguir llevando adelante sus actividades de manera normal, por todo lo que ya conocemos. Pero ahí el municipio siguió estando presente, colaborando en todos los aspectos, sin duda que uno de los más importantes fue el apoyo económico, porque muchas tuvieron problemas para poder solventar los gastos propios de funcionamiento, debido a que no se han podido llevar adelante distintos talleres, cursos, o no pudieron llevar adelante beneficios, que tal vez eran los que le permitían solventar los gastos diarios de funcionamiento de cualquier institución. Y bueno, ahí estuvo el municipio colaborando, no solamente en este caso con el centro de jubilados, sino con todas las instituciones de nuestra ciudad, y eso es algo que nos pone muy contentos. En esta situación, y como para poder comenzar nuevamente a movernos un poco, y bueno, tratar de comenzar a vivir esta nueva normalidad que tanto escuchamos hablar a nivel nacional, hemos decidido del municipio, y hemos convocado a quienes integran el centro de jubilados, a poder llevar adelante en poco tiempo más, alguna serie de talleres dedicados pura y exclusivamente a los adultos mayores de nuestra ciudad, a todos los adultos mayores de nuestra ciudad, en lugares cuidados, en espacios cuidados, cumpliendo todos los protocolos, en espacios amplios. Hemos decidido llevar adelante estos cursos en el ámbito del Jardín Botánico Municipal, y en el campus universitario municipal, porque hemos tomado la decisión de hacerlo en ese lugar, por lo que decía anteriormente, son lugares que permiten poder llevar adelante alguna actividad tal vez recreativa al aire libre, tenemos espacios amplios donde permiten desarrollar las actividades, el campus universitario también tiene las aulas preparadas para esa actividad, y lo hacemos ahí porque ellos tienen impedimentos a nivel nacional, de poder llevar adelante actividades dentro de sus edificios. Debido a esto, planteamos la necesidad, la cual fue recibida con muy buen interés por parte de quienes integran el centro de jubilados. Bueno, yo me playaré un poco, después ellos hablarán más puntualmente. La idea es llevar adelante en principio tres talleres, un taller de yoga, un taller de gimnasia y uno de memoria, si mal no recuerdo. Y bueno, la idea es comenzar con esos tres talleres, también la idea que tenemos es ver cómo se va a ir desarrollando todo, de poder llevar adelante otro tipo de talleres, si vemos que la situación va mejorando, también puede llegar a alguna visita guiada por ese lugar y a llevar adelante distintas actividades que ya están comprendidas dentro del recorrido y del circuito de lo que es el Carrismo Botánico Municipal. Así que muy contentos porque de a poquito esto significa que podemos ir llevando adelante distintas actividades y sin duda que para una franja etaria de las más golpeadas, podríamos decir, porque son tal vez los que más han sufrido esta pandemia debido a que, bueno, al ser consideradas personas de riesgos, tal vez debieron quedarse mucho tiempo en su casa y algunas que hasta el día de hoy, tengo entendido que no han salido a desarrollar sus actividades de manera normal y bueno, esta es una forma de poder de a poquito que la rueda comience a girar nuevamente, repitiendo, como dije anteriormente, con todos los cuidados del caso, manteniendo la prevención, los protocolos de prevención que se van a dar en ese lugar y ojalá que este sea el puntapié inicial para que este tipo de actividades se pueda comenzar a realizar. Estamos trabajando también pensando en aquellos talleres que podemos comenzar a llevar adelante, si Dios quiere, en el centro cultural de nuestra ciudad, también con algunos talleres que lamentablemente el año pasado no se pudieron desarrollar de ningún tipo de sus actividades y ojalá que de a poquito, vuelvo a repetir, se pueda ir generando este tipo de actividades. La preinscripción para estos talleres que estamos anunciando hoy para adultos mayores de nuestra ciudad va a ser a partir de la semana que viene, del lunes 22 hasta el viernes 26, en la sede del Campus Universitario Municipal, en el horario de 7 a 12, ahí van a poder concurrir para hacer la preinscripción a estos tres talleres que mencionamos anteriormente. Y bueno, agradecer la presencia de ustedes, agradecer la presencia de quienes forman parte y son algunas de las caras visibles, más allá que no son tan visibles ahora con esta situación de tapabocas del centro de jubilados, para que nos puedan explicar ella un poco más cómo surgió la idea y bueno, ojalá que podamos seguir con esta situación que para nosotros es muy importante. ¿Cuándo sería la fecha de inicio de las actividades? La fecha de inicio, nosotros calculamos que va a ser a partir de marzo, porque como decía Juanco recién, la semana que viene va a haber una preinscripción para tener idea, porque si los grupos son muy grandes también tenemos que organizar esa parte. Yo antes que nada quiero agradecer esta iniciativa por parte de la Intendente de San Carlos y todo su grupo de trabajo, para nosotros fue una alegría muy grande, hace rato que nosotros estábamos esperando eso, pero como decía Juanco recién, no nos permiten a nivel nacional, así que fue una alegría enorme, yo creo que lo va a ser para nuestra gente, porque realmente necesitamos tener alguna actividad. Vamos a comenzar con esas tres actividades, porque consideramos que es lo más factible y poder adaptar el protocolo que es muy importante. Nosotros estamos, en nombre del centro de jubilados, estamos para colaborar con todo esto, vamos a estar presentes en todo y tratando de que la gente se sienta cómoda, que esté tranquila, porque hay mucha gente que todavía tiene un poquito de miedo. Si bien estamos en la calle, estamos haciendo nuestras cosas, pero hay gente que todavía tiene un poquitito de miedo, lo tenemos en general, pero bueno, no tenemos que quedarnos en eso, porque si no psicológicamente va a ser peor. Así que bueno, para nosotros fue una sorpresa enorme, mucha alegría y vamos a tratar de difundirlo lo más que podemos, porque yo creo que nuestros adultos mayores, todos los necesitamos. Así que bueno, inmensamente feliz. ¿Cuántos serían los jubilados que participarían en esta respuesta? No, no hay un número. Imagínate que esto nació recién, ¿no es cierto? O sea que la gente se está enterando en este momento de lo que está saliendo. Así que no podemos hablar de gente, no podemos hablar de nada. Hasta ayer, lo único que podíamos decirle a toda la gente que venía al centro, porque está Mayra atendiendo, a preguntar a que hagamos algo, le decíamos no, no hay nada, porque no nos permiten. Entonces, imagínate que no podemos tirar un número ahora, porque digamos, no nos estamos enterando nosotros acá, así que pienso que va a ser recibida con mucha alegría todo esto. Esto quiere decir que no se estarán realizando los talleres con grupos limitados, sino que los grupos se van a estar organizando de acuerdo a la cantidad de inscripción. Sí, sí, sí. Por eso se hace la pre-inscripción, como decía Juanjo recién, para nosotros tener una idea. Lo que nosotros tenemos que trabajar es justamente el ingeniero, en que, como decía Ana recién, hasta ayer no teníamos nada. Y la gente nos viene preguntando, todos los días. Entonces, si hasta ayer no teníamos nada y ahora ya surgimos con esto, yo creo que va a ser una alegría. De todas maneras, como toda cosa, cuesta. No se olviden que hace un año y pico que nosotros portamos todas las actividades. Ya veníamos con los grupos armados, la gente, el movimiento, la institución y todo lo demás. De todas maneras, los brazos no los vamos a bajar, vamos a trabajar para que la gente vaya tomando confianza. Y como te decía antes, vamos a tratar de ayudar, de colaborar, porque justamente lo vamos a hacer también junto con la municipalidad. La iniciativa fue de ellos y a nosotros nos hizo muy felices. Y bueno, decirle a la gente que empiece de a poquito, que nos sigamos cuidando. Esto no quiere decir que vamos a tirar todo por la borda, sino que vamos a estar con barbijo. El que quiera puede llevar su toallita, si hace yoga, que lleve su alcohol. No abrazarnos, no saludarnos, si bien hace un año que no nos vemos. Porque hay mucha gente que ha dejado de concurrir o de circular o de estar disfrutando juntos. Así que yo creo que, no que creo, tengo mucha fe de que todo esto va a salir de 10 y que de a poquito se van a ir integrando. ¿Cuáles son los fundamentos que le da PAMI a ustedes para no poder habitar los centros? Sabemos que los centros más todos en el interior tienen la estructura de edificia totalmente adecuada a eso. Lo que pasa también hay que encenderlo en toda parte, ¿no es cierto? A veces no se enoja, pero, por ejemplo, PAMI está manejado desde Buenos Aires y el interior no existe. Entonces, no sabe lo que estamos haciendo nosotros, no sabe el movimiento que se está haciendo en cada población pequeña. Por eso que directamente la orden sale de allá. No da explicaciones, simplemente que es para seguridad y no tenemos llegada tampoco, ¿no es cierto? Hay un solo camino de entrada y es, sí, no, 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 no. Entonces, bueno, no podíamos hacer nada. No teníamos forma de hacer nada. La alegría nuestra es que, bueno, por lo menos podemos trabajar juntos porque tenemos ganas de hacer cosas. Porque vivíamos haciendo cosas y de golpe nos encontramos con que pegamos la vuelta al centro y nos venimos de vuelta a casa. Porque, ¿qué vamos a hacer? Una suerte que esté Mayra para poder asesorar a la gente porque la gente no tiene idea de sacar un turno, no tiene idea de control de nada. Entonces, bueno, por lo menos está cumpliendo esa función. Si no, no hay nada, nada para hacer. Y lo bueno es que los profesores tenemos, tuvimos siempre un grupo de profesores muy, muy bueno y estaban desesperados ellos también por nosotros. porque más allá de lo económico y de todo, somos parte de su familia. Es la cosa de todos los días. Entonces, le agradecemos tremendamente que los profesores sean los que trabajaban allá. Va a estar Fabio Perino en la parte de gimnasia, Luciana Maritana en yoga y María Ángeles Ávila en el taller de memoria, que son los profesores de ellos, porque ellos, para ellos son hijos, son nietos, digamos, no hay gente extraña que va a venir a darles. Entonces, eso nos reconforta tremendamente. Y bueno, las chicas están felices realmente también. Son diez años que venimos trabajando juntos. Diez años. Entonces, los grupos están armados, están los profesores como Luciana, y el grupo de la gente, ellos ya eran su casa. Y de golpe, sí, nos quedamos absolutamente sin nada. Pero bueno, sí, acá todo el mundo se maneja a pie, en bicicleta, deja el auto en frente del lugar donde tenemos que ir. No es Buenos Aires. Pero bueno, ellos tendrían que levantarse del escritorio y salir un poquito al interior a ver cómo vivimos. Pero no lo vamos a lograr porque siempre fue el ombligo de todos. Así que bueno, estamos felices igual y vamos a seguir trabajando y en una de esas, a mediados de año, arrancamos con todo y terminamos con todo esto. ¿Los talleres se brindarán de manera gratuita? Sí, sí, sí. Eso es algo, obviamente, que quería aclarar. Y bueno, también continuar con lo que fueron diciendo recién las chicas. Sin duda que los talleres, como siempre estamos acostumbrados a hacer desde el municipio, van a ser libres y gratuitos. El municipio es quien será a cargo del pago a los profesores, que eso es algo que quiero destacar. La recepción, o la muy buena recepción por parte de los profesores que llevaban adelante estos talleres, cuando en el día de ayer nos hemos comunicado desde el municipio para plantearle esta posibilidad, la idea, comentarles cuál era la propuesta que teníamos, automáticamente la respuesta fue un sí. Por todo esto que ellos decían, ellos mismos también lo necesitaban, no solamente por ellos, por la parte económica, sino por lo que ellos también veían o pueden deducir, porque seguramente hay muchos que no lo han visto desde diciembre del 2019, porque los cursos comenzaban habitualmente en marzo, y bueno, en marzo sucedió todo eso el año pasado, y tal vez hay personas que hace más de un año que no la ven, y que ellos saben, porque son profesionales dedicados a ese tipo de actividad, que no llevar adelante alguna actividad física puede traer alguna consecuencia. Bueno, acá vamos a llevar adelante no solamente la cuestión física con la gimnasia, sino también otro tipo de actividades como el taller de memoria, el show y demás, así que la verdad que eso es para destacar también la buena predisposición y recepción por parte de los profesores, que van a ser los mismos que estuvieron trabajando siempre con ellos, dejar en claro que esta prescripción está abierta para todos los adultos mayores de nuestra ciudad, no para aquellos que eran asiduos concurrentes al centro de jubilados, sino que esta actividad está dedicada y destinada a todos los adultos mayores de nuestra ciudad que quieran comenzar de a poco a llevar adelante alguna actividad o volver a aquella normalidad que teníamos antes de marzo del 2020. Repetir, se van a llevar adelante en ambientes cuidados, en lugares amplios que van a permitir que estas actividades se puedan desarrollar de manera normal, cada uno deberá proveerse de sus elementos de protección personal, su botellita de agua, como bien decía, sus colchonetas y más para cada una de las actividades. Las prescripciones justamente para eso, y respondiendo tal vez a lo que planteaban, todo se va a ir manejando en base a la cantidad de personas que tengamos inscritas, ojalá que sean muchas, eso también va a hablar a la clara muestra de que todos estamos necesitando, puntualmente quienes hoy estamos convocando, que son los adultos mayores, tengan la posibilidad de poder llevar adelante esto. Así que esperemos de que tengamos buena recepción, volver a reiterar que la preinscripción va a comenzar a partir de la semana que viene, del lunes 22 de febrero hasta el viernes 26 de febrero. Se va a llevar adelante la preinscripción en el campus universitario municipal, en calle Belgrano 1535, en el horario de 7 a 12. Ahí va a estar Macarena, que los va a estar asesorando e inscribiéndolos para cada uno de los talleres que llevamos adelante. Y bueno, oportunamente, no hay duda que los convocaremos para que puedan ir a hacer unas imágenes cuando comencemos los cursos. Ojalá que sea lo antes posible. La idea es que en los primeros días de marzo puedan llevarse adelante. Y ojalá que de a poco, como bien fueron diciendo, volvamos a la normalidad, que se puedan ir incorporando distintas actividades, porque sin duda que yo hablaría que estamos avanzando un poquito y dejar algo muy bien en claro que ellos lo dijeron. Esto no significa que esto pasó, que nos debemos relajar en absoluto. Y eso queremos dejarlo bien en claro, porque no es esto, es aprender a convivir o empezar a convivir con este virus hasta que esto pase. Y esto es una clara muestra de que podemos trabajar. Bueno, es un gran desafío que tenemos todos nosotros desde el municipio, como los adultos mayores, como los que podamos llevar adelante en un futuro, que cada uno tomemos conciencia porque esto es lo que tenemos que tener. reiteramos que es la responsabilidad comunitaria que tenemos que tener cada uno de nosotros para cuidar y cuidar al que tenemos cerrado. Así que esto es un gran desafío para que podamos empezar a convivir y obviamente manteniendo todos los recaudos necesarios.